El exceso de velocidad y la falta de pericia fueron factores para que un trailer se impactara contra una caseta de vigilancia, esto sobre la avenida Mariano Escobedo y la calle de Copérnico en la colonia Verónica Ansures de la delegación Miguel Hidalgo, elementos del heroico cuerpo de bomberos y también de la Secretaría de Seguridad Pública, trabajaron en el lugar por más de cuatro horas para retirar la pesada unidad, la cual por suerte no registró personas lesionadas. Hay que destacar que el chofer de esta pesada unidad quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, todo esto en la delegación Miguel Hidalgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.